Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de cáncer que se encuentra soltero. Vamos a ver cómo van a estar tus pensamientos, tus emociones y qué es lo que quieres lograr en esta segunda quincena del mes de diciembre. Este abarca desde el 16 a 71 de diciembre del 2019. Vamos a ver, signo de cáncer, qué es lo que viene para ti con respecto al amor. Ok, vamos a ver. Cáncer, a ver, veo que estás buscando, primero que nada, estás como muy enfocado en el trabajo y muy enfocado en el dinero. En la estabilidad, vaya emocional, en la estabilidad financiera, en la estabilidad en general. Ok, te sientes seguro, te sientes bien, te sientes estable. Estás buscando, como te digo, enfocarte mucho en el trabajo, mucho en el crecimiento personal, en el crecimiento quizás material o en disfrutar de las cuestiones materiales. Ok, tus pensamientos están quizás muy enfocados en la cuestión de la pérdida, porque quizás tengas deudas, porque quizás tengas alguna cuestión que pagar o quieres hacer un ahorro o sientes como que no está fluyendo mucho la cuestión financiera. Ok, en cuestión del amor, te veo exactamente igual. Estás buscando una relación o por lo menos tu corazón está tranquilo. Es decir, como que no buscas algo en este momento. Sí te gustaría tener a alguien, pero estás más enfocado en el crecimiento personal, en el recoger tus frutos de lo que has sembrado anteriormente. Es decir, te gusta más como salir con tus amigos, salir con tus compañeros, salir con quizás una persona especial, pero no se ve que tengas una relación. Ok, no se ve que quieras una relación. Se ve más que nada como que quieres pasar tiempo en tu casa, como que quieres pasar tiempo en casa de los demás. Estás como muy hogareño. Ok, y te veo aquí un poquito solitario, pero en el buen sentido, porque el Siete de Oros te está expresando una energía donde tú te sientes bien en la soledad. Tú te sientes bien acompañada de tu mascota. Tú te sientes bien en tu casa, viendo la tele, jugando videojuegos, comiendo, siempre en tu casa. Ok, o en casa de alguien más, pero no te veo con proyectos de querer iniciar una relación, no te veo con proyectos de estar como conquistando algo. Si tienes a alguien especial, sal con esa persona, disfruta de las cuestiones materiales, pero como te digo, no te veo yendo más allá o queriendo ir más allá. Porque ahorita en este momento estás a gusto y estás bien. Estás como en una zona de confort donde estás disfrutando más que nada de los placeres materiales. Es decir, saliendo a comer, saliendo al cine, saliendo a bailar, comprando cosas, regalando incluso cosas. Tienes como que buscando hacer tu poder adquisitivo, es lo que estás buscando. Aunque en tu mente exista como que esa carencia de quizás no hay nadie para ti, es lo que te está mostrando ese cinco de oros. Y claro que hay alguien para ti, solo que en este momento no sabes cómo lo quieres o no sabes cómo buscarlo. Y está bien, está perfecto porque siento que en este momento estás muy enfocado, como te digo, en la cuestión de aprender cosas, de manifestar cosas en tu vida. Es decir, es como si estuvieras haciendo un cambio importante en tu vida. O sea, estuvieras como evolucionando otra clase social o estuvieras tratando como de no enfocarte tanto en la cuestión del amor, la cuestión de la pareja, sino más bien en el crecimiento personal. En elevar esa vibración del trabajo, de la abundancia, del dinero. Y sobre todo, de estar como creciendo y madurando en el mundo material, ¿ok? No estás tan preocupado todavía por cuestiones emocionales, sino más bien por cuestiones económicas o de crecimiento, ¿ok? Entonces, si no veo una relación en este momento, te veo conociendo, te veo saliendo, te veo buscando gente. Quizás no, esa persona no llega, pero más adelante va a llegar. Quizás porque te ven muy inalcanzable, quizás porque te ven muy seguro o muy segura. Quizás porque estás más enfocado en el trabajo y no quieres saber nada del amor en este momento, ¿ok? Y está bien, está perfecto porque así lo quieres tú, ¿ok? Hasta aquí el video de esperarte de gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.